El capítulo 7 del 10 al 14 El capítulo 7 del 10 al 14 Escucha heredero de David No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios Por eso el Señor mismo les dará una señal Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel Queridos hermanos, queridos amigos Hoy la palabra del Señor que viene con esta idea central Una virgen está encinta Ciertamente ante una situación de dificultad Por la que estaba pasando el reino de Israel Esta situación en que se necesitaba la presencia de Dios Invocaba la presencia de Dios Bueno, pídeme una señal Y sin embargo Acas no se anima Y entonces el Señor dice a la cuenta Y sin embargo Acas prefiere no hacerlo Y es esto lo que dice el Señor Pidan verdaderamente esa señal Porque Dios se manifiesta siempre a través de tantos signos en nuestra vida Y aquí con una cosa tan sencilla Porque el profeta le está diciendo Esa donceña que está embarazada Esa niña que está embarazada Es la señal de que nuestros enemigos no nos vencerán Antes de que nazca ese niño Los enemigos se marcharán Esto lo aplicamos al nacimiento de Jesús Esta es la mejor señal La presencia de un Dios que nos quiere Que se encarna, que entra a nuestra historia Y es el que nos revive Desaparecerán los enemigos Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén